Aquí nos queda fabuloso para usarlo, es súper, súper, súper práctico. Aprendimos paso a paso el día de hoy a hacer esta hermosa pieza para nuestra niñita con su pantaleta. Y les recordamos que nuestra querida profesora Norma tiene todas las guías, la del body que estamos mostrando en este momento y la que estamos aprendiendo a hacer aquí y esta otra que dice conjunto de camisetas panty y tiene una especial para el día de las madres que son pantaletas y piezas para tallas grandes, esas que a usted le gustan y que necesita fabricar para este día tan especial para el día de las madres. El número de Norma es 042-681-3544 y el Facebook Norma Paez Curso, ¿ok? Este próximo viernes 2 tenemos el curso especial con nuestra linda profesora de ropa íntima aquí en el taller de soya. Así que ya sabe que se puede comunicar con nosotros. ¿Cómo van, amigos? Bueno, mira, ya prácticamente estamos listos. ¡Dios mío! Aquí ya pusimos el gancho de la parte de atrás. Listo o gafete. Vamos a ver, niños. Ajá. Ahí está, profesora. Bien. ¿Qué? Ajá, perfecto. Llevamos las tiritas hacia atrás. Ahí la vas a coser y ya está listo. Y cosemos igualito con el punto de seguridad. Bueno, vamos a hacer la panty. La parte más difícil, porque ya prácticamente han visto las panty, prácticamente todo es igual. Sino que seguimos repitiendo la parte de atrás. Que viene muy bien explicada la fotografía de tu guía. Sí, señor. Bueno, ya sabe que ponemos aquí, esto se llama el forrito del puente, ¿no? Ponemos acá. Para que nos dé. Un momentico. Aquí cosemos recto. Ah, claro, porque el algodón tiene como enrollarse cuando son tres piezas. ¿Cómo no? Claro. Siempre nos pasa eso con ese tipo de telitas. Como que hay que arrancarlo un poquito más hacia adentro, ¿verdad? En el borde que está ahí. Sí, las que cosemos eso ya sabemos que eso es así. Normal y poco a poco. Por eso es que les digo si lo pueden hacer primero en basteado. Para las que están comenzando. Sí, sí, no, bueno. Bueno, vamos a la parte que llaman difícil de las panty, que no es nada difícil. Miren, ya pegamos, lo cosimos, la parte delantera con el puente, esto se llama puente. ¿Ok? Bueno, vamos. Cosemos primero esta parte, ¿no? Las dos azulitas. Ok. Ok. Pusen el Facebook que iba a estar esta semana contigo. Bueno, ya está muy pendiente de ti, Norma, claro que sí. Entonces, bueno, llevamos hacia la parte de atrás. A ver. Acá, miren. Ajá. Ajá. Aquí así, ¿no? Estaba acá ahí. ¿Y ahora? Luego lo pasamos para acá. Ok. Este es como así el truquito, ¿no? Sí. No es nada difícil. Llegamos, lo ponemos así, como así, paralelo. Y vamos a dar como una vueltica. ¿Ok? Sí, perfecto. Ajá. Aquí. Y entonces empezamos a coser. Aquí, bueno, no tiene mucha... Para que nada se vea en un vuelo, este que todo está panito, ¿no? Eso es. Esa es la intención de... Este es el truquito. Y que, bueno, las partes todas vienen así. Sí, sí, son así, son una parte de esa ropa, ¿cómo no? Y las personas les... No es muy difícil, no es muy difícil. No, chica. Y si no, que en lo que tenga práctica ya hacen todo sus prendas bien chéveres. ¿Ok? Entonces, bueno, cosemos, postura recta, igualito. De mi mamá y de mi abuela, la máxima enseñanza que tengo y que llevo siempre norma es que ellas nos hacían a nosotros absolutamente todo. No, no, tanto mi mamá como mi abuela, todo, todo, todo. La ropa de mi abuela hacía mi ropa interior, mis vestidos, mi mamá las cortinas, los edredones, mis pantuflas, mis muñecos, los regalos que tenía que llevar a la piñata. Y lo más simpático de mi mamá y de mi abuela es que ellas buscaban en una caja de telas. Acá tengo, esto. Y con eso resolvían. O sea, eso es lo que me transmitieron a mí, eso es lo que yo todo el día trato de transmitirle a todo el mundo. Era, para mí, de pequeña era casi imposible ver a mi mamá agarrar dinero para salir a comprar algo. Todo lo hacía. Todo lo tenía, todo lo preparaba, la torta, la piñata, los gorritos con la grafadora, que no sé qué. Todo, 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 todo. Será por eso que uno salió tan manualista. Porque dio que su mamá... Pero fíjate, en estos momentos la ropa ahí encima está cara. No, claro que sí. Si ustedes con un metro sacan unas cuantas panties. Saca para la niña, saca para la jovencita, saca para uno mismo, para la abuela, con un metro. ¿Qué le parece? Saca hasta cinco panties. Quiero contarle algo y quiero pasarle esta inquietud, mi hijita profesora, porque tengo amigas que están esperando bebecitos. Y cuando han ido a comprar el sostén que es de amamantar, que sabe que es el que se le abre la tapita en la parte superior, le ha costado cariño al profesor. Así que cuando puedan me preparo un programita de eso. Ok, ok. Porque eso es bien costoso y algo tan natural y tan necesario como una ropa interior adecuada para amamantar a su bebé. No, algo que deberíamos... Y que no necesita uno, necesitamos cuatro. Claro. Porque se tiene que cambiar mucho porque está amamantando. Es correcto. Ah, bueno, entonces dejamos la inquietud. Vamos a hacer... Prácticamente ya la parte está lista. Uy, qué bien. Costemos aquí como se agarró. ¿Cómo se lo trae? ¿Tiene tiempo? Sí. ¿Optura recta? Ajá. ¿Ting, sac? ¿Después? 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 Por hace un tiempito mandé unas guías y yo les dije, bueno, si no entienden, cualquier cosa me llaman, que yo les explico, por teléfono que sea, les explico, y no me llamaron. ¡Ay! Quiere decir que todo les quedó bien. Todo con la guía. Bueno, ya saben que tiene la guía de la profesora Norma, la del body, la del conjunto de camiseta y de panty, la del conjunto que acaban de practicar ustedes ahora en el programa y la especial para el día de las madres de tallas grandes y panty complejas. Esa es la que usted necesita para todas las integrantes de su familia. Un metro de cerita de algodón si consigue la marca Daytona mejor, si no, no importa, usted consigue una ahí. Este, el... Tengo elástico de todos los colores, así que comuníquense con ella. Que ella o lo buscan allá en su tienda o se los envía a cualquier lugar de Venezuela. Así que ya está. Sí, qué bueno. Ella es chéverísima con toda la gente. Y bueno, Norma tiene este próximo viernes 2 de mayo su curso de ropa íntima para que todos aprendamos a hacer nuestra ropa íntima y nos ahorremos muchísimo dinero. ¿Se va, Emilio? Que le vaya bien. Bueno, prácticamente ya está lista la panty. Claro. Vamos a conseguir elástico las piernas o también. Ajá. Igual que como hiciste con la cara arriba y la cintura. Eso es todo. Vamos a mostrarlo terminada, mi linda profesora acá. Bueno, profesora Norma, usted sabe que yo admiro muchísimo su trabajo. Ay, gracias. Profesora Norma es muy paciente, explica todo. Las alumnas la adoran, la quiero muchísimo. Y todos los días viernes está editando los cursos. Tenga las guías también. Recuerde la bolsita para lavar nuestra ropa íntima que nos hace daño. Tu bolsita. ¿Esta es mi bolsita? Ay, yo sí la quiero. Claro que sí. Me encanta. Para poner mi ropita y que no se mezcle con las cosas que echamos al lavador. Me parece una excelente idea. La profesora Norma tiene el 0412-681-3544 y este viernes 2 de mayo vamos a estar con la profesora en el curso de ropa íntima de 9 de la mañana a 12. Puede comunicarse a partir de este momento. Y les recuerdo que queda nada más que tres cubos para el curso de cortinas y persianas en nuestro taller este próximo 3 de mayo. Bueno, Norma, gracias por venir a nuestra casa. Gracias. Te espero en el programa en vivo del lunes. Sí, sí, yo vengo. Mis programas al aire para que nos acompañes y compartas esta torta grandota que tenemos acá. Tú eres el número 997. Gracias. Qué bien. Bueno, Norma, te quiero muchas gracias, mi amor. Ok. Un placer. Felicitaciones. Amigas, de esta manera nosotros nos despedimos y nos vemos mañana en otro programa tan lindo como este. Gracias por acompañarnos y gracias a la televisión por permitirnos seguir adelante con este programa. Gracias. Gracias.